¿Qué es APCOI? Es procesar tarjetas manualmente desde la web y presencialmente. Ellos, digamos que también funciona como con múltiples medios de pago para los compradores. Las funciones de APCOI son similares a PAYU. De pronto, si nos damos cuenta, los principales cambios vienen en la parte de costos. Es que no tiene mensualidades ni precios ocultos. Es decir, trabajan con transparencia. Es como el principal valor que ellos pretenden mostrar al destacar sus costos. La comisión es del 2,99% más 900 pesos por transacción exitosa hacia los otros bancos. Los valores expresados deberá adicionar el IVA. Entonces, digamos que es algo que hay que prestar mucha atención porque en PAYU ya las genera, pero en esta aplicación sí hay que hacer como la revisión. El valor de la comisión por transacción es menores a 60 mil pesos. Ojo ahí, digamos que también es una de las ventajas que tiene PAYU y es que no está generando cobro por transacciones menores a 55 mil pesos. Entonces, ahí, ¿cuál es el objetivo de nosotros entregarles a ustedes un comparativo? Y es que empiecen a ver qué es lo mejor, qué es lo que más les conviene y cómo en estas pequeñas cositas empiezan a generar valores extras en las herramientas que utilicen. Listo, las transacciones con tarjeta de crédito están sujetas a retención y va pues del 15%, renta del 1,5% sobre el valor de la venta y el ICA que es del 2 por mil, o sea, el 0,2%. Si se dan cuenta, pues en estos sí son muy similares. El retiro de fondos o por transferencias tiene un costo de 6 mil 500 pesos masivas sin importar el monto a transferir. Entonces, si nos damos cuenta, digamos que generan algunos tipos de costos superiores a PAYU. El botón principal del que hemos hablado bastante y que seguro han visto el logo en muchas páginas web es PSE. Entonces... Una ventaja es que confirma, identifica en línea y en tiempo real las transacciones. Entonces, una vez tú las estás realizando, estás realizando una transacción, ingresas a tu banco directamente y concilia automáticamente la información. Evita errores de pagos y recaudos, hablábamos, hay una confirmación a través de correo electrónico para poder tener una cuenta PSE si es necesario tener un correo electrónico. Es importante también que cuando, digamos, estemos explorando en estas aplicaciones o en los botones de pago o en todo esto, tengamos un correo electrónico del cual nunca perdamos la contraseña porque a veces pasa muchísimo. Entonces, sí es necesario anotar el correo electrónico con el que está vinculado PSE, la contraseña que generamos y el vínculo con el banco. ¿Listo? PSE tiene una gran ventaja y seguro es el botón más, digamos, reconocido en las diferentes páginas web porque actualmente en Colombia está vinculada con 17 entidades financieras. Entonces, ¿qué permite? Permite el paso del dinero de una cuenta de vivienda, de una cuenta de vivienda, perdón, de una cuenta de ahorros o corrientes a cualquier otro servicio. ¿Listo? También, pues, bueno, su principal también ventaja es el tema de seguridad en el manejo de información y el dinero. Los costos son variables dependiendo del tipo de integración. Entonces, hay tres tipos de costos. Entonces, hay un costo por implementación que se paga una sola vez y comprende la implementación o desarrollos necesarios para quedar conectados a PSE. Entonces, lo mismo a través de su plataforma. Tú dices, bueno, yo soy un emprendedor, yo quiero empezar a vender mis productos a través de internet y quiero tener esta herramienta en mi página web o personalmente. Entonces, ellos inicialmente te generarán un costo de implementación. Luego viene un costo transaccional y es una tarifa que cobra, pues, esta pasarela por cada transacción que se procesa. Seguramente ellos también, una vez preguntemos, van a generar diferentes tablas, diferentes costos con opciones de ayuda, con promociones y con todo eso que realmente todos los días están actualizando. Y un tercer costo es el costo de recaudo y es una tarifa que cobra la entidad financiera donde el comercio tiene la cuenta recaudadora. Se cobra por cada transacción que se recaude. ¿Viste? Entonces, pues, también la idea de PSE es generar un cobro muy transparente o una relación muy transparente entre las entidades de cobro, entre las entidades bancarias y nosotros como clientes. Entonces, ¿alguna pregunta, Gabriela? Sí, bueno, tenemos varias preguntas, pero te voy a hacer una y la hace Stephanie Ruggeris. Ella dice, ¿es decir que para empezar a utilizar estas herramientas es mejor con las primeras y cuando uno ya tenga un negocio grande es mejor con las últimas que nos ha sido mostrando? Bueno, digamos que es importante el tamaño del establecimiento, pero muchas veces es relativo a las opciones que tú tengas, ¿sí? Digamos, hay personas que han decidido no moverse tanto por redes sociales sino por sitio web. Entonces, si yo ya tengo un sitio web, entonces la aplicación o el botón PSE es una muy buena opción. O sea, si empezaron por el tema de redes sociales, lo que te decía un poco de poder generar el link de pago, pues, seguramente PayU es una muy buena opción o una aplicación como Neki o David Plata también es una muy buena opción. Bueno, perfecto. Teniendo en cuenta lo que nos dices, también te hago la última pregunta que la hace Efraín Torres y nos dice, ¿puedo utilizar estas aplicaciones sin tener una tienda virtual? Sí. Sí, realmente lo que te decía. Y de hecho, en el video promocional, un poco de la charla, estaba la persona que le escribe al vendedor como, hola, estoy interesado en tu producto. Claro que sí, puedes hacer un giro a través de alguna de estas aplicaciones. Simplemente le dices a la persona, si ya tienes Neki, lo puedes hacer o te genera un link, un código y la persona te la paga. Y, bueno, el tema del envío sí ya viene, pues, por otro lado y es un tema personal de elección del medio del envío. Perfecto. ¿Listo? Bueno, con eso llegamos hasta, digamos, cubrimos un poco el tema de botones de pago. Es muy chévere el tema de botones de pago en cuanto a que tienen un proceso técnico de implementación de pruebas y certificación. Digamos que te acompañan desde la parte de vendedor a todo el proceso, de todo lo que vas haciendo y que, y bueno, y te permite de manera sencilla y clara hacer ventas. ¡Suscríbete al canal!